También soy un proyecto de investigación relacionado con la selección y preparación del agente del conflicto de esta provincia. Por esa razón, yo no puedo participar con ustedes en el primer momento de su ciudad. Y la presentación es un proyecto defendiendo la comunidad del proyecto. Nosotros ya hemos visto las características que tienen ustedes.